Otra vez borracho, otra madrugada Vendo misel pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendíamos uno allá en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese vocero Hoy salí con alguien, dizque porque te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por nota de voz Y solo espero que si no vuelve conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por nota de voz Y solo espero que si no vuelve conmigo Yo siempre te cuide Dios No sé qué vas a escuchar No sé qué vas a hacer, te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Te mando música por nota de voz No sé qué vas a escuchar No sé qué vas a escuchar No sé qué vas a escuchar No sé qué vas a escuchar